bueno vamos a mirar este corto videito que les voy a mostrar en este momento muchas veces tenemos problemas en nuestra batería vamos al vehículo y resulta que la batería está buena pero no enciende problemas de terminales en la batería muchas veces hay opciones en las refaccionarias donde uno puede comprar por ejemplo podemos mirar este terminal y de muchas otras formas de terminales que podemos instalar algunos vehículos tienen opcional como aquí podemos ver podemos remover esta tuerca y podemos poner otro terminal diferente más o menos algo así de igual manera para el lado positivo como aquí lo ven el lado negativo ok bueno en este vídeo les voy a explicar un poquito qué otras opciones podemos tener y para mí son muy buenas y funcionan perfectamente no necesitamos ni cortar los cables ni estar haciendo conexiones es muy sencillo por ejemplo lo he mirado mucho en toyota y honda por ejemplo aquí les voy a dar un ejemplo tienen un tipo de plástico por debajo y un tipo de plástico por en medio pero cada vez que se cambia la batería o muchas veces las personas aprietan muy fuerte el mecánico que se yo aprietan muy fuerte este este tornillo prácticamente va se va estirando va cediendo y llega al punto de que el poste se mueve aunque uno apriete toda la toda la tuerca todo el tornillo ahora entonces eso sucedió en este lado aquí en ese momento yo ya abrí lo que es el la parte que observan aquí pero éste no hay manera de apretarlo si nosotros lo ponemos queda suelto ok ahora lo que yo les voy a demostrar aquí es que no necesitamos poner un terminal nuevo podemos arreglarlo con dos o tres dólares que nos puede costar esta esta reparación que son casquillos para poste de batería como aquí lo pueden ver son casquillos de plomo y lo más sencillo es que vamos a instalar el casquillo aquí de esta manera eso hace que se abra un poquito más lo que es el terminal como aquí lo pueden ver son baratos dos o tres dólares podemos solucionar el problema ahora cómo lo vamos a hacer también bien sencillo vamos a abrir lo que es el la conexión como aquí lo podemos ver en mi caso retiré el tornillo y se quebró así que por aquí yo conseguí una tuerca y un tornillo lo siguiente es poner el casquillo y luego lo que vamos a hacer va a ser insertar totalmente en esta forma ahora no es muy conveniente golpear con un martillo nunca es conveniente golpear con un martillo tiene que ser con algo suave o simplemente empujarlo hacia abajo como aquí lo podemos ver entonces empujar hacia abajo y ahí está ahora en este momento lo que podemos mirar es que se mueve es normal ahora el siguiente lo que yo voy a hacer pongo este tornillo ponemos la tuerca apretamos y sería todo lo que se necesita muy bien bueno aquí este lo que tenemos que hacer simplemente es apretar el terminal y listo allá no tenemos ningún tipo de movimiento nuestra batería quedó firme y simplemente con alrededor de dos dólares nosotros podemos poner terminales en positivo o negativo ahorrándonos problemas de encendido que nos deje nuestro vehículo tirado es la manera que yo les recomiendo puede hacerse sin cortar cables sin estar añadiendo cualquier tipo de terminal ok mis amigos pues pienso que es todo de mi parte solamente era un pequeño tip para si un día tiene un problemita en terminales de batería de la forma más eficaz y más sencilla gracias y nos vemos en el próximo vídeo